Yesenia, gracias como siempre por permitirme estar aquí o, bueno, por supuesto, conversar con nosotros como siempre. Bueno, quería preguntarte, hay una noticia que, entre tantas informaciones que siempre salen en materia migratoria, no sé si tienes algo de actualidad que comentar a esta hora antes de seguir. En este momento algo nuevo no he visto, pero cuéntame. Pero ya, bueno, no, es una declaración que dio Tom Homan, que es el nombrado zar de la frontera por el presidente Trump, que habría indicado que habría aceptado el ofrecimiento del alcalde de Nueva York para colaborar en la deportación de indocumentados con antecedentes penales u órdenes de expulsión. dijo que tenía previsto llamar al alcalde para reunirse con él, buscar alianzas y no buscar enemigos ante lo que ha sido la presencia de muchos ilegales en Nueva York que están cometiendo delitos y que ha alarmado a la población y, por supuesto, a las fuerzas policiales. Entonces, te traigo esto a colación un poco como para comentar acerca de que efectivamente quienes pueden ser deportados son aquellas personas que se encuentran ilegales y que hayan cometido delitos en el país. ¿Correcto? Sí, correcto. Eso es lo que justamente hemos estado tratando de aclarar hace rato porque, como siempre, las noticias a veces crean un poco de pánico por desconocimiento o por no pausar un segundo y leerlas correctamente, ¿no? Que creo que son las dos cosas que más pasan. Siempre, incluso el presidente Trump ha hablado, ha hablado de criminales, ha hablado de inmigración ilegal, ha hablado de entrada fronteriza sin permiso, ha hablado de récord criminal. Eso es siempre lo que se ha hablado. Ahora, una persona que tal vez no tiene récord criminal, no tiene nada, pero entró ilegal, pues entraste ilegal, rompiste la ley, ¿no? O entraste ilegal, pero ya pasaste por un proceso de remoción del país, etcétera, te están buscando porque ya tienes una orden de deportación. Yo creo que ese es el enfoque y justamente esta noticia nos da claramente la idea de hacia dónde van a ir las acciones del gobierno. Y aparte yo creo que son muy justas porque, honestamente, Nueva York en general ha cambiado mucho, no para mejor, con el tema de la inseguridad. Hay muchas gangas, que son gangas que vienen de Centroamérica, incluso de Latinoamérica. En general, hay muchos delincuentes, muchas personas que han llegado y han hecho locuras. Incluso hay hoteles afectados, hoteles de lujo afectados en Nueva York por el tema. Porque, bueno, se hicieron como ciertos parámetros nuevos, los nuevos gobernantes que estaban, hicieron como ciertos parámetros para ayudar a los inmigrantes. Porque no sé si recuerdas en aquel momento en que de Texas empezaron a mandar unos autobuses para Nueva York. Y claro, el gobernador aceptó estos autobuses llenos de gente y trató de alocarlos. Pero el problema es que en el momento en que hizo eso, puso en riesgo la seguridad de una ciudad además tan importante. Sí, y que prácticamente se le ha escapado de las manos. Absolutamente, absolutamente. Exactamente. Ayer, justamente, no sé si viste la noticia que fue... La comentamos, sí, ampliamente. Correcto, del homicidio del CEO de UnitedHealthcare. Y alguien me decía, seguramente, yo le dije, mira, eso no pareciera un tema de estos. Por favor, yo les pedí al principio, todavía no sabemos, vamos a estar en la investigación. Sí, a mí me parece... Ya va, vamos a esperar la investigación y luego hablamos. Cuando conozcamos quién es, ya veremos y comentaremos. Exactamente. Pero no se le puede atribuir a nadie. Exacto. Porque no hay nada. Todavía ni siquiera saben quién fue. Así. Entonces, no vale la pena ahorita echarle la culpa a nadie. ¿Estás de cumpleaños? No, ¿por qué? No, tú cumples en enero. 19 de enero. Claro. ¿Alguien te está felicitando? Yo cumpleaños. No, yo decía en enero. Yo me acuerdo porque... Que me vayan felicitando desde ahorita. Estás viendo. Yo acepto la felicitación o no cumpleaños todos los días, porque cumple un día más. Así es. Entonces, así tal cual es. Quería aprovechar este espacio. Este sábado tengo una, lo que les había comentado anteriormente, tengo un evento digital. Vamos a llamarlo así. No es un webinar como tal, es más un evento digital para aclarar muchas dudas por el tema de incertidumbre migratoria que hay 20-25. Voy a tener una persona invitada para hablar un poco de su vida migratoria, no de su caso migratorio, porque esta persona no es abogado ni nada parecido, pero para hablar desde su experiencia, es una persona venezolana, que es sorpresa, no voy a decir quién es, sino hasta el sábado para los que se inscriben. Todavía quedan algunos cupos, la semana, el domingo estábamos sold out completamente, pero abrimos 500 asientos más. Entonces, el que quiera... ¿Dónde encontramos la información? Ok. En mi link, aquí en mi Instagram, en el link debajo de la biografía, ya hacen clic y se pueden inscribir sin ningún problema. Perfecto, ok. Vamos a buscarla para que aquellos que estén interesados, este sábado, un encuentro digital con Yesenia y un invitado o invitada especial, que no quiere decir quién es. Invitada. Ah, ok. Invitada. Ok, ok. Yesenia, comienzan las preguntas, por supuesto, ya hay varias, vamos a tratar de leer algunas de ellas. Tuve mi entrevista de asilo afirmativo hace dos años y todavía espero. Bueno, por lo menos tuviste una entrevista porque no tú has tenido una entrevista, ¿no? Eso pasa mucho porque, como lo hemos dicho anteriormente, a veces cuando hacen la entrevista todavía, el FBI y todo lo que son las organizaciones que se encargan de revisar el background criminal de la persona no le han entregado inmigración o información. Y hasta que no esté eso aclarado con inmigración, no te pueden decir nada sobre la entrevista. Entonces, a veces no es que pase nada como tal, sino que es lo que estás en esa espera. Yo les digo a las personas que tienen procesos pendientes, no se desesperen porque esté demorado, ¿ok? Ya tuviste la entrevista, ya mandaste tu caso y estás en espera. No es que haya nada malo con el caso. No piensen siempre lo peor, piensen lo regular. O sea, no pasa nada, pero señores, inmigración tiene millones de solicitudes, no es una sola. Yo sé que para uno, la de uno es la más importante, obviamente, pero no es que pase nada malo. Es un poquito de paciencia y esperar, pero no se asusten. Así es. Leo aquí, estoy tramitando una EB3 y hace una semana me aprobaron la I-140. ¿Estaría congelada en la edad de mi hija que cumple 21 años en el 2025 mientras consigo cita para la I-485? Ok. No entiendo mucho lo de la cita para la I-485. Me imagino que la persona, lo que pasa es que tiene una EB3 y la EB3 están bastante atrasadas con respecto al boletín de visas, pero tiene varios años de atraso. Entonces, el tema de los hijos, de hecho que estoy pensando en hacer como un pequeño video y se los voy a compartir en algún momento. El tema de los hijos siempre es una pregunta, pero mientras la visa no esté disponible, ¿ok? Y no está disponible porque el boletín de visas está súper atrasado, todavía la niña ni siquiera ha cumplido, la mayoría de edad todavía está protegida. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que si la visa entra en disponibilidad, tienes solamente un periodo de tiempo, si mi mente no me falla, de dos años para poder hacer la residencia a tu hija. Si te pasas de ese tiempo, te van a descontar unos meses, que es cuando estuvo pendiente la visa, etcétera, etcétera, y va a quedar sin la posibilidad de entrar. Pero eso sí tienes que tener mucho cuidado, eso es como casi una cirugía plástica, el tema de la edad de los hijos y los tiempos con el boletín de visa, tienen que ser muy cuidadosos. Mi parol se vence en mayo, solicité el TPS en agosto. Es recomendable que solicite asilo, también tomando en cuenta que tarda el TPS, o sea, no tiene TPS aprobado, por lo que entiendo, y bueno, el parol se vence en mayo. Y pregúntale que si puede solicitar. Siempre mi recomendación número uno es, habla con tu abogado de inmigración para ver si realmente tienes un asilo. Recuerden, y se los pido encarecidamente, no tomemos los asilos políticos como una solución temporal, porque a veces las soluciones temporales nos traen mayores problemas a futuro. Entonces, ¿qué pasa si tú haces el asilo en estos momentos y te llaman y tú no tienes un caso sólido? Te van a poner, te van a pasar a la corte. Cuando te pasan a la corte, eso literalmente estás empezando un proceso de remoción del país. ¿Y qué pasa si no te aprueban el TPS o si no hay una extensión del TPS? Solamente te vas a quedar con una remoción del país. Ya te quedas con una orden de deportación, literalmente, y es mucho más complicado. Siempre le digo a las personas, si tienes tu TPS, así sea pendiente o ya aprobado y tienes el asilo, toquen las puertas de los empleadores. Hay empleadores que les interesa tener a sus empleados, conservarlos porque son empleados buenos, porque los necesitan además, porque no es tan fácil conseguir dentro del pool de aplicantes que hay en la calle, personas que realmente te sirvan, porque uno no es para todo el mundo y todo el mundo no es para uno. Esa es la realidad. Entonces, siempre toca la puerta del empleador. Si tienes años de experiencia, tal cual tú lo decías al principio, Sergio, si tienes años de experiencia, explora algún tipo de visado que te pueda llevar a la residencia. No necesariamente el asilo es la solución. Yo he tenido muchas personas que han venido a la oficina y me dicen, es que yo metí un asilo porque me dijeron que para ganar tiempo y resulta que me llamaron rápido. O me llamaron después de ocho o nueve años, ya yo no tengo nada de ese asilo, no tengo ni siquiera cómo buscar pruebas en mi país de origen, ya ni siquiera sé qué presentar y les niegan el asilo. Entonces, el problema se vuelve más grande. Sí. A ver, consultan aquí Douglas Yesenia. Tengo TPS aprobado, pero sin pasaporte. ¿No puedo solicitar algún permiso de viaje? El permiso de viaje no tiene nada que ver con el pasaporte. Ah, ¿no? Ok. No, puedes solicitarlo. Lo que estoy pensando es cómo la persona va a salir si no tiene pasaporte. O sea, ¿por qué no tiene pasaporte? ¿Se lo dejaron retenido? Si tiene el pasaporte retenido. No vencido, lo tienes vencido. Ah, bueno, es el trámite de renovación del pasaporte. Me imagino la persona obviamente es venezolana porque también tiene TPS. Hace su cita afuera. Tengo una persona que salió justamente el fin de semana pasado y me escribió un correo electrónico y me dijo para que le compartas a las personas de la comunidad, pude salir a Cartagena, hice la renovación de mi pasaporte venezolano, entré aquí con mi permiso por TPS y no tuve ningún problema. Entonces, resuelves dos cosas, porque limpias el AI-94 y de una vez haces la renovación de tu pasaporte. Denny, te consulta, tuve un error tipográfico en la I-765, mandé la corrección y no me contestan. ¿Qué puedo hacer? Si es un error en la fecha de nacimiento, en el nombre y apellido, en el país de origen, tienes que tener cuidado cuando te llega la tarjeta, porque la tarjeta va a llegar con el defecto. Si el error fue del aplicante, como veo que pasó, probablemente cuando pidas un reemplazo de la tarjeta, con el error corregido te van a cobrar. No te lo van a hacer gratis. Si el error es de inmigración, y les pruebas a ellos que el error era de inmigración, es gratuito. Y tampoco esperes de que porque mandaste la corrección te van a responder rápido. Puede ser que sí la recibieron, pero se están demorando. Soy venezolano e italiano. Entré con esta en 2021, califiqué para un TPS ese año y fue aprobado. ¿Es cierto que estamos en riesgo los TPSianos con doble nacionalidad? Las personas con TPS están en el riesgo posible de que no haya una redesignación del TPS, pero es irrelevante la doble nacionalidad o tener una sola. O sea, sencillamente es un tema del TPS para los diferentes países. Pero repito, yo especulando, llegándole aquí flechas a la luna, ¿ok? Este, especulando un poco, creería que el TPS para los venezolanos es posible que sí haya una redesignación de 18 meses más. Probablemente los TPS es que el gobierno empiece a ver qué está pasando con el país de origen y lo remueva, son de otros países que tienen muchos más años que Venezuela y las condiciones del país han cambiado drásticamente. Y estoy, quiero hacerme responsable de mi opinión, pero quiero decirles que es mi opinión. No es la ley, ni tengo, yo no tengo a nadie que trabaje adentro de inmigración que me diga nada de lo que va a pasar. Esto es sencillamente un poquito de sentido común. Exacto, exacto. Por lo que, por la experiencia que tienes en el área, trabajando y conoces, como se maneja el tema, ¿no? Estaba viendo el comportamiento de inmigración en diferentes cosas. Lo viste, consulta, me hice, en ciudadano a través de asilo político, ¿podré ir a mi país siendo ciudadano o no? Si ya eres ciudadano americano, sí puedes viajar a tu país de origen. O sea, lo que no se puede es cuando eres residente. Cuando eres residente no puedes, cuando eres ciudadano americano ya sí puedes. Pero, tú sabes, yo siempre te digo, siempre espera como un periodo, pero, claro que ya sí, la persona es ciudadana mínima, 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 ya tiene cinco años fuera del país y ya tuvo cinco años de residente. Entonces, no creo que vaya a tener ningún tipo de problema. Pero, como yo siempre he dicho, si algo te dice que hay algún riesgo, quédate quieto. Sí, si alguien aquí dentro te dice, mira, tengo como que algo pasa. ¿Cuál sería una visión del futuro del boletín de visas en cuanto a la EB2? Déjame buscar mi bolita de cristal. No, bueno, es que la gente se desespera. Yo entiendo, yo entiendo. Mira, a ver, el boletín de visas está estático. Ya salió, obviamente, el de diciembre, no se movió. Yo creo que va a seguir avanzando, ¿sí? A medida de que la inmigración se vaya reorganizando. He visto una inmigración un poquito colapsada en la cantidad de aplicaciones. También la incertidumbre de la nueva administración ha hecho que las personas estén desesperadas porque sus aplicaciones entren pronto. Entonces, no se desesperen. Eso, por un lado. Y por el otro lado, el boletín de visas, lo he visto estático. Mientras no haya una retrogresión, estamos hablando de buenas noticias. Cuando vemos retrogresiones, a veces nos fastidiamos un poquito. Las visas, por ejemplo, las de las familiares, las de visas de empleo. Todas han estado por allí en el mismo tiempo. Incluso las EB1, por habilidades extraordinarias, están al corriente, 100%. O sea, si aplicas hoy, puedes de una vez irte a residencia al estar aprobado. O sea, por ese lado, no le veo gran cosa. No se desesperen tanto por el boletín de visas. Yo sé que nos desesperamos porque queremos tener rápido el tema de la residencia. Ah, y quería comentar un cambio que empezó hace dos días. Fue, perdón, el lunes. Hace cuatro días fue publicado por el Departamento de Inmigración para las personas que ajustan estatus, es decir, que aplican a la residencia. Ya a partir del lunes, eso acaba de salir. Eso no es viejo, no llamen a la oficina mía ni a la de ninguno de sus abogados a pelear. O sea, a partir del lunes tienes que mandar el ajuste de estatus con los exámenes médicos de una vez. No los puedes mandar posteriormente. Yo, como una práctica mía, absolutamente personal, siempre primero mandaba la aplicación y cuando Inmigración me pedía por un Request for Evidence, los exámenes médicos los enviaba. ¿Por qué? Porque en el pasado los exámenes médicos se vencían. Y entonces le tocaba al aplicante volver a pagar los exámenes médicos o volver a tener que hacer un trámite con la clínica donde se los hizo. Y bueno, obviamente, nadie quiere gastar doble innecesariamente. Entonces se hacía así. Pero ahora Inmigración dijo, no, desde el inicio me los tienes que mandar. Entonces ya si los mandas en los exámenes médicos te pueden rechazar la petición y bueno, pierdes el tiempo, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. A partir del lunes que pasó, todas las aplicaciones de residencia tienen que ir con los exámenes médicos a su punto. Por cierto, que quería preguntarte, ya que tocaste ese tema, ¿para qué son estos exámenes médicos? Yo recuerdo haberme los hechos, pero ¿qué buscan allí en todo caso? Enfermedades contagiosas. Ok. Enfermedades contagiosas. Hay un tema importante de control de enfermedades contagiosas y literalmente pueden llegar a negarte la residencia dependiendo de un nivel de enfermedad importante. Ok. Este, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con el VIH, nada de eso. No, ni el VIH, ni algún tipo de cáncer que haya tenido la persona. No, tampoco, tampoco. Tiene que ver con algunos otros tipos de enfermedades. Lo he visto muy poco, la verdad. Para decirte, lo he escuchado como en dos ocasiones solamente. El resto no tiene ningún problema. Y siempre, las personas que mandan los exámenes médicos, yo sé que uno siempre tiene curiosidad. No abran el sobre, porque el sobre va sellado, tiene varios sellos y no se puede abrir. Ahora, hay clínicas que te dan el sobre de inmigración y te dan una copia aparte para ti. Magnífico, pero no todas lo hacen. Sí. Cuidado, por cierto, qué bueno que lo dijiste, porque sí, a veces la gente abre ese sobre. Yo recuerdo que estaba sellado y decían, no abrir, Dios, no abra eso. Sí. Soy ciudadano, comenta Manuel, apliqué para la N600 de mi hijo hace seis meses y aún no tengo respuesta. ¿Cuánto puede tardar? Hasta un año se puede demorar, Manuel, la N600. Un poquito de paciencia nada más, pero se puede llegar a demorar hasta un año. ¿Esta que es la... Para naturalizar al hijo? Sí. Ah, para naturalizar al hijo. Sí, es menor de edad. Porque sea menor de 18 años. Ok, ok. A ver, tengo 12 años en Estados Unidos, 10 esperando por un asilo. ¿Yo pudiera moverme hacia una certificación laboral? Absolutamente. Claro, puedes hacer una certificación laboral. Lo que tienes que considerar es cuándo aplicaste el asilo. Si aplicaste dentro del año, fuera del año, si tienes TPS, si no tienes TPS, y ya eso es un tema no de la certificación, sino del momento de residencia permanente. Ok. Esa es la parte importante. Pero de resto no hay nada. O sea, puedes hacer tu certificación. Y esperando que en todo caso también tengas una buena, me imagino, una buena relación con tu sponsor. Con el empleador. Con tu empleador. Claro, por supuesto. Me imagino que estás pensando en eso. Correcto. Estoy por aplicar una visa EB3, pero ya tengo dos años trabajando con el empleador. ¿Aún así debe realizarse una certificación o afecta en mi caso? Si tienes una EB3 y estás ya trabajando con el empleador, igualito la puedes hacer. No significa de que no puedas hacerla. O sea, incluso la mayoría de los empleadores cuando piden una certificación laboral son personas que ya trabajan con ellos, pues ya están probados, ya hay una relación laboral, ya el empleado probó de que realmente le cumple al empleador con la posición que tiene actualmente. Entonces, sí. Últimamente he visto un número importante de personas que han tenido la opción de hacer la certificación laboral, ¿ok? Pero hay un poquito de desconocimiento y creo que es donde las personas, el empleador le dice, sí, sí, claro, llama a tu abogado y dile que yo te ayudo. ¿En qué te ayudo? Hay una carta que tengo que firmar. No es una carta, la certificación laboral, y lo digo por, ves, número mil, la certificación laboral es del empleador, es un proceso formal completo al que hay que pasar por el departamento de labores, lo debe pagar el empleador al 100%, si no puede considerarse un acto fraudulento, y luego de que tienes la certificación laboral que ya el departamento de labores te dice, mira, ya sí puedes hacer tu aplicación de EB3 o de EB2, es que vamos a USAF, es decir, ahí es que vamos a inmigración. Te consulta una chica por aquí, estoy en proceso de divorcio, tengo asilo, él es el principal en el asilo, ¿cómo quedo yo en mi caso? ¿Qué debería ser en mi caso? Ok, una vez que estés divorciada, tienes que notificar la inmigración de que ya tú no estás casada con el principal del asilo, y tienes que hacer tu propio asilo, y vas a caer, a caer, vamos a llamarlo así de una manera bien coloquial, en la excepción de la aplicación fuera del año, ¿ok? Porque como hay un divorcio, ya estás protegida por la excepción, y vas a poder hacer el filing del asilo posterior al año, si ya ha pasado un año, que me imagino que sí, y puedes hacer tu propio asilo, pero te recomiendo mucho de que primero tengas una copia del asilo del principal, porque era tu esposo, y segundo, te hables con un abogado que sepa hacerlo, sepa usar esta excepción, y sepa alinear ese asilo político con tu nuevo asilo político, porque no puedes, o sea, obviamente, si estaban casados para el momento del asilo, la historia tiene que ser prácticamente la misma, los hechos que deben de haber ocurrido tienen que ser muy similares. José Ernesto te pregunta, a través de nuestro canal de YouTube, ¿apliqué por asilo en 2017, estoy esperando, apliqué por TPS en el 21, sigo esperando, apliqué por EB2, por interés, y sigo esperando, ¿habría algo más que hacer para conseguir algún tipo de certidumbre? Wow. En estos momentos, tienes varias cosas importantes, ¿no? Por un lado, obviamente, tienes la aplicación de asilo, que te puede dar la residencia, tienes la aplicación de EB2, que te puede dar la residencia, y tienes el TPS, creo que más allá de eso, la verdad, por ahora no hay nada, a menos que no se, te consigas el día de mañana, una pareja, tu pareja sea ciudadana americana, y sencillamente haces un filing de una petición familiar, pero es normal, los asilos políticos se demoran, el TPS también, tal vez debería ya de estar aprobado, puedes hacer un poquito de seguimiento, darle una llamadita, tal vez en migración, al 1-800, para ver qué te dicen, o habla con el abogado que te la preparó, y la EB2, si está en menos de un año, un año y dos meses, estás todavía en los tiempos, yo sé que la espera desespera, y uno se siente completamente en esa incertidumbre, justamente, pero estás en buen camino, por lo menos tienes varias opciones, no estás asignado. Mi reloj de asilo se detuvo en 123 días, ¿cómo puedo activarlo? Ok, hay que ver por qué se detuvo, porque probablemente se detiene, cuando no asistes a la cita, te detienen el reloj de asilo político, para la autorización de empleo, entonces tienes que mirar, si hablas en migración, mandas una carta a tu abogado, si está en corte, por ejemplo, si hace alguna moción, para reactivarlo, y pedir ya la cita, y que te lo reactiven, porque ahora, si se paró por nada, por problemas de inmigración, pues tu abogado, tiene que comunicarse, y que te pongan los días correctos, porque si no, no te van a aprobar el permiso de trabajo. Oye, varias personas preguntan por el pasaporte, porque dicen que, si el pasaporte lo retiene ICE, ¿qué pueden hacer? Si te quitan el pasaporte, ¿cómo hago para que me lo vuelva? Pero esta persona pregunta incluso, que tiene el TPS aprobado, y pudiera viajar, pero no sabe qué hacer, por el tema del pasaporte, yo sé que comentaste algo al respecto, pero te preguntaba, era acerca de qué pasa, si está retenido ese pasaporte por ICE. Mira, te voy a decir una cosa muy loca, pero yo les digo, vuelvan locos al ICE, hasta que les entregue el pasaporte, porque no hay una razón, para que ellos se sigan quedando, con el pasaporte retenido. Porque se sigan quedando con el pasaporte, esto, créeme que yo lo he preguntado mucho, en colegas que trabajan, con personas que entran por frontera, porque eso ocurre, es cuando las personas entran por frontera, los detienen, les retienen los documentos, y nadie me ha sabido decir, un proceso, mira, vas aquí, aplicas aquí, te lo dan, tantos días, no existe. La gente va, y va, y los mandan a veces de un lado para el otro, y van para el otro lado, pero hagan toda la presión posible, porque tengan su pasaporte de regreso. Hablen con su abogado, miren si pueden mandar una carta, una carta formal, cómo les está afectando, el no tener su documento de identidad, etcétera, etcétera, pero presionen, y enloquezcanlos a ellos por su documento. Si tengo TPS aprobado, ¿me niegan al asilo en justicia? ¿Me remiten a la corte? TPS aprobado, sí, ¿me remiten a la corte? Sí, lo que tienes que ver es, si tienes un buen caso de asilo, no lo cierres deportivamente, háblate con tu abogado, que te lleve el asilo, para ver cómo documentarlo, y pelearlo en corte, porque el asilo, recuerda que es lo que te puede dar la residencia, no al TPS, el TPS no da residencia. Ahora, si tienes un caso débil de asilo, tienes que ver más bien la posibilidad de un cierre administrativo, y quedarte solamente con el TPS, pero en estos momentos, yo le diría que mantenga a los dos vivos. Bueno, aquí preguntaba que si puede optar por el TPS, tiene que haber estado en el país, en, recuérdame la fecha, el 31 de julio del 2020, correcto, adelante de las 12 de la noche, tienes que haber tocado tierra. Exactamente, si estuviste aquí, tienes opción todavía para TPS, te pregunto, tienes? Tengo opción para el TPS, si yo me estoy riendo, porque esta mañana amanecí pensando en el TPS, de verdad, que es una cosa loca, uno a veces ni que esté en su casa, y fuera de la oficina, deja de pensar como en las cosas, y estaba en mi casa, y pensaba, y decía, wow, te imaginas que para este diciembre, nos regalen una extensión de más personas arropadas por el TPS, y de una vez resignen, sería una bendición definitivamente, pero bueno, yo aquí pensando cosas locas. Bueno, pero uno nunca sabe lo que pueda ocurrir, y menos con la nueva administración que viene, no sabemos, a ver, voy a hacer tres preguntas más para ir cerrando, hay muchas preguntas en todas las plataformas, entonces vamos a ver cómo puedo hacerlo todo, ¿es posible reabrir el caso cerrado administrativamente para pelear ese asilo? Sí, sí puede, sí, porque si fue, si en lo que estás como dicen dormido, puedes pedir una solución, puedes poner una moción para reabrir y pelearlo, ahora no lo abras, tampoco deportivamente, ábrelo, si de verdad tienes razones para reabrirlo, los casos de cortes son casos que tienen una alta complejidad, yo les recomiendo, no vayan solos a cortes, no se presenten solos, no digan cosas, no, yo conozco una persona que dijo, no, yo trate de defenderme sola, porque es que la verdad, que yo no voy a estar pagando un abogado, y yo digo, bueno, y fue, le fue bastante mal a la persona, y yo les digo, yo no hago cortes, ojo, yo no lo estoy diciendo para que me contrasten a mí, yo no piso eso, yo lo hago porque me da temor, sí, o sea, un mal paso le puede costar a la persona, el futuro migratorio, de una forma que se podía evitar, me llegó el aprobado del TPS, pero tiene fecha de vencimiento hasta abril de 2025, ¿por qué pasó eso? porque creo que es la fecha límite, ¿no? Es la fecha límite, esa es la fecha de corte del TPS, no te va a llegar con más tiempo, hay que esperar a ver qué va a pasar con el TPS, hay que esperar si se real redesigna, o como decía la doctora, que amaneció soñando con que se envía, en fin, última pregunta, que es muy común, continúan aprobando, parol o no? Sí, se han aprobado más parol, los he visto un poco más lentos, eso sí he visto, un poco más lentos, pero sí hay más parol aprobado, sí los he visto, yo no hago parol humanitario, pero he escuchado, de personas que les han aprobado. Doctora, muchas gracias, recuerden que pueden contactar a la doctora Yesenia, a través de arroba Yesenia, y a Cona, y ahí están todos sus números telefónicos, sus direcciones de correo, y entren también para que vean ese próximo encuentro virtual que tendrá este fin de semana. Gracias, Yesenia. Gracias. Chao, chao.